Esto es lo más destacado de las atenciones surgidas en la emergencia del Hospital General del Sur de Choluteca. Totalmente mala niña, inconsciente, complicada, miren ustedes, agárrenla bien, agárrenla bien, agárrenla bien, con bastante sangre, miren ustedes, ahí pueden visualizar ustedes la situación, vamos rápido, acomodémosla bien, acomodémosla bien ahí, que no se nos vaya a caer, rápidamente, ahí pueden ver, trae bastante sangre la niña, verdad, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápidamente, ahí estamos visualizando la situación de lo que está pasando en estos momentos, verdad, viene manchada de sangre, verdad, complicado, donde en estos momentos la trasladan rápidamente hacia adentro de las instalaciones del Hospital General del Sur. Así es, compañeros, ¿cómo está la situación? Coméntenos, madre. Sí, miren, que ahorita me acaba de saltar una mujer. ¿A dónde fue, madre, acá adentro? Allí, una mera pasada. Pues sí, aquí adentro del hospital. Sí, aquí adentro, hay una pasada del hospital. ¿Y qué es lo que iba a hacer usted? Yo iba a comprar la cenita de la muchacha que tengo enferma. ¡Qué barbaridad! El pisto y la cenita le robaron. Sí, me lo robaron. ¿Y qué mujer fue, madre? Una mujer, camisa blanca, un chorchorriado así, se manchada. ¿Qué le dijeron los guardias de seguridad referente a esto? Ellos están ahí, porque están esperando cena, nos dijeron, verdad. ¿Qué están esperando cena? Están esperando la cena y ven. ¡Qué barbaridad! Es complicada la situación. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Feliciana Palma Rodríguez. ¿Qué más le robaron? No, solamente solo. ¿Solo el dinero le arrebató? Sí, me lo miren, casi me quiebraron los dedos así, miren, me lo hicieron, ve. ¿Cuántos años tiene, madre? Tengo 51 años. 51 años, no llores, madre, no llores. Miren ustedes acá dentro de las instalaciones del Hospital General del Sur, donde acaban de asaltar a esta fémina, donde fue a los guardias de seguridad, dice, y que le dijeron que estaban esperando la cena. Es complicada la situación, pero bueno, miren ustedes, la acaban de asaltar a ella, le quitaron la cenita, ¿verdad? Lo que andaba para su paciente. ¿A quién anda de paciente, mamá? A Mercedes Noemis Gunes. ¿Qué es de usted, Mercedes? Es mi hija. Es su hija. ¿Qué tiene su hija, mamá? No, no, perdón, aquí. ¿Ah? Una pelota es difícil. No, yo oye, madre, yo sé que es difícil, ¿verdad? Ya vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Para poder ayudarle, ¿verdad? Para poder ayudar en la situación de lo que ha pasado en estos momentos, ¿verdad? Estamos aquí en las instalaciones del Hospital General del Sur, miren ustedes, que anda con su platito de comida, miren. Ah, ahorita menos dios. Ah, se lo regalaron. Sí. Se lo regalaron. ¿De dónde viene, madre? De Concepción de Amarilla. De Concepción de Amarilla. Complicado. Pero bueno, ahí estamos viendo con el platito de comida que le regalaron, ¿verdad? Al ver, me imagino, los pobladores le regalaron al ver que le asaltaron a la muchacha dentro del hospital. ¿Dónde está la seguridad entonces? Donde ella fue a decirle a ellos, pero le dijeron que importaba más la cena que poder ayudarle a esta fémina, ¿verdad? De, miren ustedes, complicado. Compañeros en Estudios de Metro TV, vamos a ver si es cierto. ¿Ah? ¿Cómo es la cosa? Van a atender al pueblo, los jóvenes que vienen a perder el tiempo ustedes. Acaban de asaltar a esta fémina. Miren ustedes, la acaban de asaltar y ustedes le dijeron que le importaba más la cena que que estaban esperando ustedes y no ayudan a la población. ¿Qué les pasa, pues? ¿Cuál es el rollo? Vamos a ver con el coronel si van a estar hablando de esta situación. Acaban de asaltar a esta fémina y ustedes como que les vale, les vale chancleta. Pero bueno, ahí pueden ver ustedes, les voy a poner a enfocar la cara a estos elementos. Les voy a enfocar la cara. Para que agarren escarmiento. ¿Qué pasa? ¿Qué va corriendo, pues? Vamos a ver si es cierto. Miren ustedes, ahí pueden ver ustedes. Para que miren que el pueblo se respeta y tienen que servirle. Acaban de asaltar a esta mujer y ustedes, ¿qué les importa más la cena? ¿Ah? ¿Qué les pasa? ¿Jodido? Imagínense ustedes, allá está la doñita, miren, llorando. Lo único que andaba. Allá está llorando la doñita, miren. Miren ustedes, en estos momentos es complicado, imagínense. Esto es, para nada mandan a estas autoridades para poder servir a la situación. Miren, ¿les importó más la cena entonces? Sí, les importó la cena. ¿Ellos son los que le dijeron? Ellos son. Ellos son. ¿Ellos son? Ellos son. Miren ustedes, aclarando la fémina, donde vemos que la asaltaron, le quitaron el dinerito que andaba y ahora es complicado. Ellos no hicieron nada por mí, nada. ¿Ah? Ellos no hicieron nada por yo. ¿No hicieron nada? Me dijeron que... ¿A dónde fue exactamente que la asaltaron? Allí. Allí en la mera puerta. Ahí pueden visualizar ustedes en estos momentos. Miren ustedes, lo único que andaba la señora. Pero bueno, ahí estamos, madre. No se preocupe, vamos a ver qué hacemos para poder apoyarle, ayudarle, ¿verdad? Siempre. Así es, compañeros en estudio de Metro TV, canal de la familia. En estos momentos vemos la salida de este jovencito, donde agentes de la policía lo han trasladado al Hospital General del Sur. Ahí pueden ver ustedes a los oficiales ya trasladarlo para llevarlo rápidamente, ¿verdad? A la base correspondiente. Ahí pueden ver con detalles ustedes lo que está pasando en estos momentos. Esto es complicado, es complicado, ya viene con fuertes dolores el muchacho ahí. Con fuertes dolores, donde en estos momentos ya lo van a ingresar al vehículo, ¿verdad? Miramos agentes policiales con sangre en sus pantalones ahí, donde me imagino que le hicieron alguna persecución a este joven. Ahí estamos en estos momentos visualizando el trabajo que realizan de parte de los oficiales de la Policía Nacional. Ahí ya van a montarlo, ¿verdad? A la patrulla ahí, al carro de la policía, ¿verdad? Ahí pueden visualizar ustedes, ¿verdad? Ya rápidamente lo van a movilizar. Ahí pueden ver ustedes, ¿verdad? Estamos viendo con detalles. El joven le está diciendo que no le ponga la chacha ahí, pero bueno, es el protocolo de ellos, es el protocolo de ellos. Ahí pueden ver ustedes. Ya rápidamente pueden ver ustedes, ya trasladándolo. Rápidamente los oficiales ahí atentamente dándole seguimiento a la situación. Miren ustedes, rápidamente siempre su servidor, el halcón santo, informando todo lo que acontece, todo lo que pasa. Donde ha venido totalmente golpeado este joven. Vamos, vamos, vamos rápido. Vamos rápidamente, estamos visualizando donde se ha accidentado una joven, ¿verdad? Un joven ahí rápidamente, ¿verdad? Trae totalmente mal el pie ahí, miren ustedes. Con cuidado ahí, mamá. Ponga el pie con cuidadito ahí. Miren ustedes en motocicleta, dándole seguimiento ahí. Vamos, mamá, vamos. Ahí estamos en presente. Agárrela bien ahí, mamá. Agárremosla bien ahí. Vamos rápido, ahí está. Vamos rápidamente. Vamos, agárrela ahí. Vamos rápido ahí. Vamos, vamos. Agárrela bien, agárrela bien. Estamos aquí. Vamos. Ábramele la puerta ahí, mamá. Cuidado ahí. Vamos rápido ahí. Ayúdenmele ahí, mamá. Vamos rápidamente. Estamos visualizando. Ya entrando, ingresando. ¿Qué le pasó a la femina, mamá? En una moto, se me ha accidentado ahorita. Allí me despido en los rincones. ¿En los rincones nada más? ¿Qué pasó? ¿Se le atravesó algo? Pues sí, que no sé. ¿Por qué no se puede saber es ella? Porque no tiene que estar en la casa. ¿Ella es su hija? Sí. ¿Cuántos años tiene su hija? 14. ¿Cómo se llama? Tenecita ya no se pega. ¿Ah? Tenecita ya no se pega. En motocicleta, me dice. Sí, en motocicleta. Vamos rápidamente para que le podamos ayudar, madre. Ahí estamos, ahí la madre, tranquilamente, dándonos más detalles, más información. En estos precisos momentos, estamos visualizando otra emergencia. ¿Necesitan silla de rueda? Dígale al guardia ahí. Guardia, ayúdenme ahí, por favor. Vamos rápidamente, traen otro paciente. Ya en estos momentos, miren ustedes, traen a un joven, ¿verdad? En este vehículo, donde ustedes pueden ver con detalle, miren ustedes, ya se está activando la emergencia del Hospital General del Sur, donde ha ingresado esta joven, ¿verdad? Ya rápidamente. ¿Vamos, papá? ¿Vamos a la silla de rueda? Vamos rápidamente, ahí, por favor, ahí para poder presionar donde vienen personas, ¿verdad? Que realmente necesitan la ayuda necesaria, donde en estos momentos estamos en espera. Miren ustedes cuánto tiempo se está para poder ir a buscar una silla de rueda. Ahí viene ya. Vamos, vamos, vamos. Es correcto. Ahí miramos el guardia de seguridad, ¿verdad? No les compete a ellos, siempre lo he dicho, no les compete a ellos. Tienen el corazón, el deseo de poder ir a buscar la silla de rueda para poder atender al pueblo, al pueblo. Y eso es lo que nosotros, como comunicadores sociales, siempre decimos, atender de la mejor manera al pueblo. Ahí estamos visualizando a este joven ya ingresando rápidamente. Así es, compañeros en estudios de Metro TV, el canal de la familia, ingresa una persona con cortaduras. Miren ustedes, ahí pueden visualizar bastante sangre. ¿Qué le pasó al muchacho, Román? ¿Qué le pasó? Anda con ella. ¿Qué le pasó, mi hermano? Ingresa rápido ahí para que lo atienda. Entre, papá. Es emergencia. Entre, entre. Es emergencia. Vamos, llevan al paciente ahí. Vamos rápido, vamos rápido. No viene jugando. Vamos rápidamente en estos momentos. Estamos viendo en estos precisos momentos. Estamos viendo la situación de lo que ha acontecido. Pase, madre. Después le vaya a comprar la mascarilla. Entre con la emergencia. Y después se la van a ir a dejar allá. Vamos rápidamente. No estamos bromeando. Así es, compañeros en estudios de Metro TV, el canal de la familia. Con falta de respiración. Miren ustedes, en estos precisos momentos estamos visualizando. Vamos, papá. Vamos rápido. Vamos rápido. Vamos rápidamente. Vamos rápidamente. Ayúdenle aquí, hermano. Agarre de allí. Hay que ser activos, mi hermano. Vamos rápido. Vamos rápidamente. En estos momentos, miren ustedes, donde se ha intoxicado con un dicho veneno. No se saben qué veneno es. Vamos rápido. Vamos rápidamente. Ábrame, Neymar. Vamos rápido ahí. Vamos rápidamente. En estos momentos, miren ustedes, se ha intoxicado con dicho veneno. ¿Cómo está la situación? Comenten los manos. No, que ya se me intoxicó con veneno. ¿Qué veneno? Mire que yo no supe qué clase de veneno fue. No sabe. ¿Cómo se llama ella? Leslie Daniela Torres. ¿Cuántos años tiene? Trece años. Trece añitos. Vamos rápidamente. En estos momentos, estamos visualizando. Esto fue lo más relevante de las últimas horas de las atenciones recibidas en el Hospital General del Sur, en la sala de emergencias. Con el trabajo de campo del Alcón Santos, informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión Buscas Álvarez.